La verdad la propuesta es acompañar al productor en un año, en un presente muy positivo y en un futuro que realmente nos está sorprendiendo, Agroactiva nos está sorprendiendo. Fue una gran apuesta para nosotros volver a Agroactiva, hacía años que no estábamos acá. Queremos seguir expandiéndonos, realmente tenemos mucho que aprender de Agroactiva y realmente ha sido muy positivo. Vivimos con una propuesta de plataforma financiera, híbridos de estabilidad con una paleta muy completa para lo que es Argentina, en híbridos templados y a su vez una paleta de productos para lo que es protección de cultivos. La tijereta tiene tres particularidades muy fuertes. Una es materiales de mucha estabilidad, alto rendimiento. Nosotros hemos lanzado siete híbridos en los últimos cinco años, un híbrido mejor que el otro, lo que le da mucha plasticidad en cuanto a las distintas regiones. Está adaptado para cada tipo de producción. Lo segmentamos en tres tipos de mercado, de alta inversión, media inversión y baja inversión. En cada uno de esos mercados vamos con el otro pilar que es tener diferentes herramientas financieras para cada productor que tiene un flujo de caja distintos, entonces nos adaptamos mucho a eso. Y por el otro lado, una amplia cobertura. Nosotros tenemos una red de distribuidores que son 200, que tienen más de 400 puntos de venta porque tienen sucursales y eso nos da una cobertura y una llegada técnica a los productores, con lo cual se completa una propuesta muy robusta porque está muy adaptada a la región con herramientas financieras y con una cobertura que le da una generación de demanda técnica y que podemos transmitir todo el potencial de nuestro porfolio a cada uno de los productores. Nosotros tenemos tres momentos de campaña. Tenemos la pre-pre-campaña que arranca muy temprano. El lanzamiento fue en abril, después dura un mes, después empieza una pre-campaña en la cual ofrecemos también planes de financiación y quien compra temprano compra mejor, entonces toma una mejor decisión y después ya está campaña, quien va tomando decisiones en el momento de la siembra. La clave está estar cerca del productor, entendiendo bien cuál es su necesidad y poder ofrecer el material justo, la financiación justa y la respuesta a tiempo para que pueda tomar una decisión que se vea en mayor rendimiento.